El año 2017 salieron dos animes de aventura bastante interesantes, ambas presentaban un diseño de personajes bastante simple con modelos con cabezas grandes, siendo ambos del género aventura mostraron mundos con bellos diseños, uno con una aventura de fantasía mientras que el otro era más post apocalíptico. Ambos a su forma lograron captar la atención del público japonés y mundial con una historia bastante interesante, claro las comparaciones entre ambas series eran de esperarse, mientras que una trata de una niña que escapa junto a un desconocido para encontrar a su madre en lo más profundo del abismo, la otra trata de dos niñas soldados en un mundo destruido que intentan desubir al punto más alto de una ciudad destruida por petición de su abuelo, aprendiendo sobre el mundo en el que están. Pues bien, hoy vamos a hacer una pequeña comparación entre ambas series. Medinavis fue hecha por Kinemax Citrus para el año 2007 y Sojo Sumatsu Ryoko es también hecha en el 2017 por el estudio White Fox, ambas con temáticas similares pero bastante diferentes y enseguida explicaré por qué prefiero una sobre la otra. La estructura de ambas series es distinta, a pesar de tener un similar número de episodios se nota que Medinavis es una serie mucho más orientada a ser una serie lineal, es decir, si te pierdes un capítulo te pierdes una parte importante de la historia, mientras que Sojo Sumatsu no es una serie tan conexa, puedes saltarte algunos capítulos sin que afecte demasiado la experiencia, claro, con un par de excepciones. Luego están los giros argumentales, Medinavis hizo mucho ruido en uno de sus capítulos, en el cual este bello mundo estilo Ghibli fue cambiado por una serie mucho más gorda. Según muchos se hizo en ese momento una serie edgy, y me cago en el término edgy, no podemos usar un término en español, yo que sé, sería amarillista o algo así. Este cambio alteró por completo la percepción en general de la serie, dejando de ser una simple historia de aventuras a ser una serie que muestra cosas sin asco como esta. Luego está el largo final de Nanachi, y claro, ambas cosas han hecho que se perciba Medinavis con una serie de aventuras bastante buena. Pero luego está Sojo Sumatsu, una serie de aventuras de las niñas soldados en el mundo post apocalíptico. A diferencia de Medinavis, la serie de Shoujo Sumatsu no nos dice nada más de lo necesario. Una niña que no recuerda nada, mientras que la otra recuerda que su abuelo le pidió que vayan hasta el último piso para encontrarlas. Nada más. Mientras que Medinavis se refuerzan en el misterio del abismo y su maldición, Sojo Sumatsu es mucho más relajada, y simplemente se sostiene entre las interacciones de las protagonistas con su entorno, parecido a un anime de recuentos de la vida. Pero el truco de Sojo Sumatsu está en su ambientación. Un poco de Medinavis antes. Verán, Medinavis tiene un arte impresionante, sus fondos están muy bien hechos, bastante cuidados en los efectos especiales y por lo general parece que estamos viendo una película de Ghibli. Pero se queda ahí. El misterio del abismo y la ruptura constante de ese bello mundo es lo que hace que Medinavis destaque, sin mencionar la constante evolución del protagonista. Pero Sojo Sumatsu tiene algo distinto. Si bien sus fondos no son tan trabajados y sus efectos tampoco son tan buenos, hay que decir que tiene algo que Medinavis no tiene, y es que Sojo Sumatsu tiene una fuerte capacidad de reflexión. Ahora que recuerdo Sojo Sumatsu, recuerdo dos niñas comiendo un pez que probablemente era el último pez en el mundo y que era el deber de ese pez reproducirse para mantener la especie y que al comerlo condenaron a los peces a la extinción. Recuerdo a una mujer luchar por sus sueños para volar, solo para darse cuenta de que existen sueños inalcanzables y que éste se rompa de la manera más cruda posible, cayéndose desde el cielo. Y ella lo único que puede hacer ante la situación es Jeir ante esa realidad. Eso es lo que yo recuerdo de Sojo Sumatsu y esas son las experiencias que me han dejado más a favor de esta serie que de Medinavis. No digo que es Medinavis sea mala serie en comparación, solo que he preferido Sojo Sumatsu. Esas experiencias que son depresivas una vez te pones a pensar, narradas de una forma linda o incluso moi, que hace que tú te quedes en cierta forma feliz por el capítulo y luego lo recuerdes con todo ese contexto que tiene. Claro, estoy seguro que Sojo Sumatsu tiene menor recursos o mejor presupuesto que Medinavis, pero como una serie de aventura prefiero Sojo Sumatsu Ryoko. Esta fue Kale Stamo, espero vernos en otro video. ¡Suscríbete al canal!